Durante muchos años he guardado demasiados secretos Ya no puedo Necesito contárselo a alguien Mi amigo Carlos siempre Él sabe todo de mí, pero no le he contado todo Pa' echar una platicada, ¿no? Carlos, por favor, contesta Hasta que contestas, Carlos, por Dios ¿Qué? ¿Qué estabas trabajando? ¿Sabes qué? ¿Te pido un favor? Ah, no mames Güey, si eres el único que le puedo hablar Es que eres mi mejor amigo y pues no te quiero perder Miedo de sentirme solo, teniéndote Cuando te hablé para decirte algunas cosas que no sabes de mí Como somos amigos, quiero, quiero confesarte cosas que no sabes Pero no quiero que te enojes Algunas de las cosas que te voy a decir son, son secretos, ¿ok? Somos amigos La verdad hubo un tiempo que tu mamá Tu mamá me excitaba No, no, no te enojas Como que, ¿qué me pasaba? Sí, pues me gustaba y cuando veía a tu mamá Pues bueno, como estábamos chavitos Yo le pregunté a tu mamá que si, pues, algún día Andaría con alguien como yo ¿Quieres saber qué me dijo? No soy bombón suculento No presumo de buen cuerpo Sí, eso fue lo que me dijo ¿Qué? ¿Que a ti también te gustaba mi mamá? Vinche Carlos, hijo de... Pero si mi mamá tenía 50 años en ese tiempo Pero en fin, estábamos chamacos, Carlos Estaría muy bien que un día nos reuniéramos Y pudiéramos tomar una copa, ¿no? Unas bebidas así para platicar Quiero confesar que, pues, Claudia, tu ex Claudia y yo, pues, nos acostamos Me enamoré de ella prácticamente Luego me di cuenta de que solo era una interesada Estaba conmigo solo por el dinero El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero ¿Cómo de que sabías que andaba conmigo por el dinero? No lo puedo creer, Carlos No lo puedo creer Y te dice ser mi amigo, por Dios ¿Cómo? Andaba al mismo tiempo contigo y conmigo y lo sabía Te juro que si tuviera una máquina del tiempo Me iría al pasado Bueno, son cosas que ya pasaron, amigo De veras que no me afectan Sí, pero ¿qué? ¿Qué? Que también con Lucía Que si me acuerdo de cuando fuiste a Cancún Y te quedaste el mismo día que se fue ella Espérame, déjame pensar ¿Tú también te fuiste el mismo día que ella se fue a Cancún? ¡Ay, hijo de tu pinche mamá! ¿Ah, sí? Pero mientras tú estabas en Cancún con ella Yo me fui a la casa de tu mamá ¿Sí? A ver, a ver, a ver A mí no vas a andar diciendo eso No me amenaces No me amenaces Ya, Carlos, ya, Carlos Basta de estarnos peleando ¿Perdonas? ¿De veras, amigo? ¿Me perdonas? Gracias, gracias Yo también, yo también Te perdonaré Si me dejas solo ¿Tu iPhone? Bueno, te lo quiero confesar Yo fui el que te robó tu iPhone Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Como de que soy un ratero, güey Tú te robaste mi cartera ¿Te acuerdas que tú fuiste, güey? ¿Crees que no me di cuenta? ¿Por qué eres mi amigo? Me quedé callado O sea, güey ¿Cómo te compras un cochinito? Y ahorrate tus comentarios, güey Mira, yo no estoy para andar peleando Eso ya pasó Mira, pues a mí me ha ayudado mucho la religión Sí, me metí a la iglesia Y ahora ya Cristo yo te amo No, hasta crees, güey, es pura mentira No Ya hasta carro tengo ¿Te acuerdas cuando salíamos con tu coche? Y lo choqué, perdóname Ahora ya tengo mi propio coche Sí, si me ves por ahí en la calle Sí, estando en la carretera Hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Sí, en este mi coche Me eché a la cabra Sí, la chica a la que le decían la cabra Sí, la más zorra de la universidad La cabra, la cabra La puta de la cabra La madre que la parió Eres mi amigo Y te extraño mucho Y bueno, ya para finalizar Carlos de Veras Meas es el hombre más feliz Por fin voy a tener a mi amigo de nuevo Juntos como en los viejos tiempos Hasta la vista, baby Juntos como en los viejos tiempos